Ruta Vinotinto es presentado por Jueganlinea.com El lugar más seguro para divertirse Aquí está Petro con la ruta Vinotinto Síguelo a él ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible Esto es Ruta Vinotinto, les saluda Fernando Petrocelli, Ruta Vinotinto Express Porque tenemos una gran noticia Y una gran entrevista para compartir Conversamos con Telasco Segovia en el juego Que está José Vito Amado Impresionante entrevista, no se la piensa Señor Pedro Oso, venga para acá Pedrito que estuvo gestionando Bien, bien Petro, mira Bienvenido a Ruta Vinotinto Muchas gracias, un saludo a los ruteros Nos encontramos con un chamo que tiene la cabeza bien puesta Con concentrado, con ganas, con expectativa Y creo que le va a ir bien a Europa Ojalá que le vaya bien Porque el talento lo tiene y lo sabemos Está en Miami todavía No ha gestionado el tema de la visa Pero sin más preámbulos Ya vamos a disfrutar de Telasco Segovia Quiero, quiero No, bueno, no, porque tengo que voltear la cámara Es un rollo Bueno, aquí está, este es el estudio Ahí está Ariel Elueni Gran periodista argentino, amigo, querido Tenemos un almuerzo pendiente Telasco Segovia La nota que hicimos hace instantes en el juego La compartimos aquí en Ruta Vinotinto A nombre de JueganLínea.com El lugar más seguro para divertirse JueganLínea te lleva al Mundial Si querés ir al Mundial Ve ya a JueganLínea.com Y reserva tu ticket Para que nos acompañes en esa aventura mundialista Telasco Segovia En exclusiva para el juego Y que compartimos En la comunidad número uno del fútbol venezolano La de Ruta Vinotinto Ya esta semana debería estar llegando Esta semana debería estar llegando Porque me falta la visa Y apenas tengo mi visa Ya viajaría para Italia Maravilloso Cuestión de trámite nada más entonces Para verte pronto en Italia Telasco Primero que todo Quiero agradecerle A tu entorno A tu equipo de trabajo Porque muy amablemente Nos dio esta entrevista Y también nos fue Marcando un poco Lo que yo entiendo Que es el gran talento La gran promesa del fútbol venezolano Por tus condiciones Quería preguntarte Telasco ¿Con qué jugador te empatizas? Por decirlo de alguna manera ¿Ves algún jugador? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Dónde podrías marcar tu perfil? ¿Uno puede intuir un poco tu respuesta A partir de lo que muestras en la cancha? Sí, bueno A mí desde chiquito Siempre había los mediocampos Y siempre me gustó el Barça Soy muy fanático del Barcelona Me gustó mucho Iniesta y Xavi Siempre Me gustó desde chiquito Su manera de jugar Como entendían el juego Son unos cracks Pues Espero Poder jugar como ella algún día Telasco Mi nombre es José Amado Bienvenido al juego Yo lo que te quiero consultar Principalmente Es porque Veo que Te adaptas Para tu corta edad A distintas posiciones De la mitad de la cancha Podés jugar por la derecha Podés jugar con un enganche Podés jugar por la izquierda Podés jugar de cinco ¿Cómo manejas Esta situación De pasar a una liga Tan importante Como la italiana? ¿A tu corta edad? ¿En quiénes te apoyás? ¿Cómo es tu entorno Para facilitarte? Hoy creo que el futbolista Está muy expuesto A un montón de cosas A las redes sociales La fama repentina Eres muy pequeño Aunque no parezca Y me gustaría saber Cómo vives Y cómo tomas este gran paso Que vas a dar al fútbol italiano Sí, bueno Como les dije Que desde chiquito Siempre quise ir a Europa Es un sueño hecho realidad Para mí Y bueno Esto va por más Y yo siempre me apoyo En mi familia En mi mamá En mi papá Siempre me hablan Que siempre tengo que tener Los pies en la tierra Que todavía no he logrado nada Y es verdad Faltan muchas cosas Por lograr Este primer paso Un pequeño paso Para mi carrera Que sé que voy a poder Lograr muchos más Y siempre estoy hablando Mis representantes Siempre hablan conmigo Que tengo que tener Los pies en la tierra Y así es que Me van llevando Y Delasco Siguiendo un poco el hilo De lo que te preguntaba Mi compañero José A ver ¿Cómo haces Para que No se te vuelen Los pajaritos Como quien dice Para no adelantarte A los acontecimientos Para poder tener Una larga vida También en el fútbol europeo Muchas veces acá hablamos De lo que le cuesta Al jugador venezolano Adaptarse al fútbol europeo O que el fútbol europeo Apueste al futbolista venezolano Vos sos un caso Muy particular Porque además Sos muy chico Muy muy joven Apenas 19 años Y estar llegando La Serie A Es una cosa Sumamente importante No solamente para vos Sino para todo el contexto Del fútbol venezolano Entonces digo ¿Cómo manejas Ese tipo de presión Que evidentemente Va a empezar a recaer Sobre vos? Sí, sí Creo que es un Es un gran Un gran paso Para mí Y creo que Tengo que tomarlo De la mejor forma Entrenándome al 100 Dando todos los entrenamientos Entrenando el doble Más que los demás Para poder así Irme ganando un puesto Que es lo que quiero Poder triunfar en Italia Y seguir Trascendiendo en equipo en equipo Para llegar a uno De los mejores equipos del mundo Y jugar Como dije En Francia En la élite Es así Donde fuiste electo El mejor jugador Una gran participación Que tuvo Venezuela En ese mundial No hablemos mejor De la final Ni del arbitraje Porque nos vamos a amargar un poco Telaco Este Ya coincidiste Con Tomás Rincón En la mayor De hecho tú juegas Unos minutos Contra Bolivia En Barinas Y Tomás Rincón Es el capitán De la Sander Y va a ser tu compañero ¿Has podido hablar con él Cuando supiste que ibas A la Sander ¿Le escribiste? ¿Esperaste que él te escribiera? Sí Yo le escribí Yo le escribí Y me dijo que lo llamara Y hablamos un rato ahí Yo le pregunté De cómo es la ciudad Los compañeros Todo eso Y me dijo que la ciudad Es muy linda Que los compañeros son Son muy cracks todos Y creo que Y me dijo que también Me iba a ayudar A adaptarme A cómo es la ciudad El estilo de juego allá Y todo Te habló Petro De Tomás Rincón Y inevitablemente Me lleva A seguir el hilo Para el lado Del seleccionado Venezolano Que ha tenido Un cambio muy importante Con la llegada Del profe José Néstor Peckerman Que te ha agarrado Directamente Y dijo Usted venga para acá Usted es parte De este grupo Usted sienta Se parte de la selección ¿Qué se siente Para ti Tan joven Que un técnico Tan experimentado Te dé esa gran responsabilidad Esa linda oportunidad De formar parte Del seleccionado Venezolano Y creo que Para mí es un orgullo Que un profesor Como Peckerman Me tenga mucha confianza Creo que Paso a paso Me la iré ganando más Y creo que Lo he ido haciendo Muy bien Desde el torneo En Francia Y espero Seguir cosechando Muchos triunfos más Telasco Lo dijo en su momento Juan Arango También Salomón Rondón Referentes de la selección Me imagino referentes También para ti En tu carrera El pasaporte venezolano Hasta hace poco O incluso todavía Sigue pesando un poco Para ir Como bloqueando El ascenso De un futbolista venezolano Quiero saber Si esa actuación En el Maurice Revelo Fue lo que provocó Que rompieran las puertas Del interés europeo Y empezaran las llamadas Porque también Sonó El fútbol francés Sonó el fútbol español Sí, creo que De verdad El pasaporte venezolano Todavía no pesa mucho En Europa Es una realidad Que todos sabemos Creo que Paso a paso Hay que ir Dándonos espacios Como yo Muchos de mis compañeros Tenemos que seguir Haciendo las cosas bien Allá afuera Para que muchos De mis compañeros Sigan llegando Desde Venezuela Para acá Por eso que tenemos Que seguir haciendo Las cosas bien Y bueno Terasco ¿Cómo te imaginas Lo que va a ser Tu adaptación? Está claro que Más allá de tus deseos De rápidamente Acomodarte en un equipo nuevo De poder jugar Seguís siendo muy joven Y obviamente Desde el cuerpo técnico Te van a estar mirando Siguiendo de cerca ¿Quién te va a acompañar En estos primeros pasos Para no estar No sé No encontrarte de repente Tan solo En una nueva ciudad Y qué te asusta O qué te preocupa No, qué te asusta ¿Qué te preocupa De esa nueva vida? El idioma La adaptación A compañeros De otras nacionalidades ¿Cuáles son las cosas Que más te preocupan Y quién va a estar Acompañándote En este nuevo camino? Sí, bueno Yo me voy a ir a Italia Con mis representantes Y creo que van a ir Mis abuelos Mis abuelos Me van a acompañar Y un tío Y un tío Creo que lo que más me preocupa Es el idioma No poder entenderlo Es así Es difícil ¿Vas a estudiar? El italiano Medio se parece al español Y por ahí Más o menos Lo voy a ir llevando Y lo voy a estudiar Pues también Desde que llegue Lo voy a estudiar Para una vez Sentirme por lo menos En familia Para poder hablar En italiano allá Es así Tiene varias palabras Parecidas al español Así que tranquilo No es alemán Te vas a adaptar Y lo vas a aprender Seguramente Además está Rincón Que es todo un referente De la selección Rincón Llega al vestuario Te voy a llevar de la mano La ventaja Telasco Que es tener a Rincón Que te lleve al vestuario Te dan el bautizo Te presenta a los compañeros Dirá Mira con este no se metan Con este no se metan Porque este es mi protegido Ya tienen padrina A ver Telasco Se quedó mudo Yo quería Petro Preguntar Por el fútbol italiano Que si tuviste La oportunidad De seguirlo En algún momento Telasco Si guardas en la memoria Algún referente Del fútbol italiano Algún medio campista Que por allí Tú dices Bueno Este del fútbol italiano Es el que más me gustaba Pirlo Pirlo Me gustó mucho Pirlo Le gusta el caviar al señor Muy bien El fútbol bonito Telasco Como han sido estos días en Miami Has estado con un preparador físico Has entrenado Digamos Para no perder el ritmo Porque tu último partido Fue en junio En la final del Mauriz Reveló contra Francia Y como has manejado esa ansiedad Estando fuera del Deportivo Lara En Miami Enfocado en tu próximo club Pero bueno Sin esa competencia Si bueno Estoy todos los días Entrenando Como un preparador físico Aquí en Miami Todos los días En la mañana Creo que Estoy en la casa aquí De mi representante Y creo que Aquí la estoy pasando bien Fuera de todo No pensando mucho En las cosas Para irme allá a Italia Con todo Pues para poder ir A ganarme un puesto Telasco Me quedé pensando En Bueno Una descripción rápida Que te hice yo No es lo mismo Que uno se sienta acá Y vea Algún resumen De lo que es tu juego La manera en que te mueves Adentro de la cancha Los buenos controles que tienes Buena pegada Pero para ti ¿Cuál es tu mayor virtud? ¿Y qué te gustaría Mejorar De aquí en adelante Futbolísticamente hablando Para pisar fuerte En el fútbol italiano? Bueno Creo que mi mayor virtud Es el pase filtrado Y siempre cuando doy el primer toque Siempre acompaño Es una de mis mayores virtudes Que ya lo tengo Desde chiquito Y creo que tengo que mejorar Mi cabeceo Sí Mi cabeceo Telasco Pensando en lo que van a ser Los primeros partidos Digo Llegás para adaptarte Leí en algunos medios Que vas a formar parte También De lo que es la juvenil De la Sampdoria Te informaron algo En referencia a esto Vas directamente Al equipo de primera Se van a fijar Apenas llegues Te van a observar Y van a decidir ahí Que hacen con vos En lo inmediato Sí, bueno A mí no me han dicho Nada todavía De que voy al equipo De primera Tengo entendido Que voy a llegar Al de primera Todavía A lo mejor Si los primeros partidos Me convocan A lo mejor Me puedan bajar Para no perder Para tener ritmo Para tener ritmo Claro Lo importante Telasco Es que tienes La cabeza En el lugar adecuado Para llegar A un país extranjero Y demostrar con tu talento Que estás capacitado Para jugar en esa liga Y a propósito Desde ese punto de vista El fútbol italiano Telasco Es muy físico Estás consciente de eso Sabes que Que tienes que prepararte Y trabajar mucho En este aspecto Para con el talento También acompañarlo Con el físico Sí, sí Tengo claro eso Que tengo que trabajar El doble Ir al gimnasio Todos los días Para poder así Rendir en el fútbol italiano Que es una de las mejores Ligas del mundo Telasco Has podido hablar Con Peckerman Referente a este Gran paso De tu carrera A la Sampdoria Has charlado con él Con el cuerpo técnico Después de lo que fue La experiencia De Mauricio Revelo Y esos entrenamientos En donde compartieron Con la selección mayor No, no Todavía no he hablado Con el profe No me ha escrito Tampoco lo he contactado A lo mejor en esto Ya me contacto Que ya voy a llegar a Italia Y puedo hablar conmigo mejor ¿Y con el Bocha? Con el profe Bocha Sí me escribió Me dijo que Felicidades Por mi paso Y que está muy orgulloso De mí Que tal Que siga demostrando Para lo que estoy hecho ¿Qué has aprendido De ellos? De Batista Sobre todo En el corto tiempo Porque son técnicos El argentino Que por sí Tiene una mentalidad ganadora Distinta a algunos países Caso Colombia Venezuela Y creo que eso es un aporte Que uno O por lo menos yo Lo he tratado de absorber Y no siendo profesional Si no te hablo A nivel periodístico Pero digo tú Como futbolista ¿Qué has absorbido De Batista Del profe Peckerman ¿Qué te han dejado En este corto lapso? ¿Y qué te animas a soñar? Porque dijiste Mi sueño era jugar en Europa Pero me imagino Que también sueñas Con jugar un mundial Con la Minotinta Bueno Del profe Absorbió muchas cosas Creo que desde el torneo Desde el primer día Que llegamos Que estábamos en España El profe Nos dijo Como Que no podemos seguir Siendo la Cenicienta Que tenemos que ser Los primeros siempre Que tenemos que Ser de primero Siempre nosotros Que no podemos Seguir perdiendo Partidos Y bueno Creo que eso lo ha absorbido Creo que la mentalidad De los profe Es muy ganadora Y creo que eso Lo absorbimos Todos los muchachos Antes del torneo Y creo que por eso También tuvimos Un gran torneo En lo grupal Y para mí En lo individual ¿Y sentiste Elasco Que ese buen augurio Que fue esta competencia Llegando nada menos Que a la final Y perdiéndola Por detalles Y hasta por injerencia También del arbitraje Sentís que Tanto vos Como muchos compañeros Que tuviste en ese equipo Van a formar parte De este nuevo proceso Para colaborar Con ese crecimiento mental Que Venezuela Evidentemente necesita Para finalmente Participar en una Copa del Mundo Sí, creo que muchos compañeros Que estuvieron conmigo En el torneo De Francia Van a poder estar En el proceso Para el Mundial 2026 Que ese es el sueño De todos los venezolanos Es mío Es un sueño Que tengo que cumplir En el 2026 Podamos jugar Nuestro primer Mundial Y así darle Una felicidad a Venezuela Claro Esas palabras Alimentan la esperanza Del venezolano De ver a su selección Clasificando un Mundial Delasco Y mencionaste antes A Pirlo Como una referencia En el fútbol de Italia Quien manejaba Obviamente la pelota De manera deliciosa Pero antes del programa Antes de salir al aire Charlaramos con José Y llegamos a la conclusión De que te gusta mucho Llegar también Al área rival Algo que no hacía Pirlo Lo consideras Que es parte de tu juego Parte fundamental Y sientes que tienes Ese plus Para llegar como Un delantero más Si creo que tengo Un plus Porque creo que Por mi físico también Creo que tengo Muchos recorridos Dentro del campo Creo que subo y bajo Todo el juego Y ando por Toda la cancha El famoso Mediocampista Box to box Del fútbol inglés Estelasco Fue Patrick Mirra Por ejemplo En el fútbol inglés Estelasco Si tuvieras la potestad Para elegir Un lugar para jugar Si tú fueras A ver Si el entrenador Te dice Telasco Elige tú Juega de 5 Juega de 8 Juega de 10 ¿Dónde te sientes Más cómodo Y por qué? Creo que me siento Más cómodo de 8 Porque tengo más libertades Puedo subir Puedo bajar Ok Con lo menos de 5 No tengo tantas libertades Para subir Porque no puedo dejar El espacio Perfecto Ahora él dijo Algo muy interesante Que tiene que ver Un poco con Reforzando lo que Hablaba Pedro Lo dijo entre líneas Dijo Mi virtud es el pase Filtrado Pero acompaño Y estoy acostumbrado De pequeñito A acompañar la jugada Eso no lo hacen Muchos futbolistas El tocar E ir a buscar Esa debe ser también Una razón Para que pises mucho el área No quedarte Aislado de la jugada Sino acompañarla Y bueno Es una virtud Que me imagino Intentarás sostener En un fútbol Que si es muy físico Pero cuando uno Tiene talento Los que tienen Mucho físico No tienen talento No lo pueden conseguir Vos lo físico Lo vas a poder conseguir Creo que tienes De antemano Una virtud Que no tienen los otros No sé si lo ves así No claro Pero sin el talento Sin el trabajo Ah no Las dos cosas Hacen falta Pero tú llevas una ventaja No claro Pero espero Esperó por el sostenerla En Italia Ojalá que sí ¿Cómo hacés Telasco Para no adelantarte A los acontecimientos? Quiero decir Obviamente tenés sueños Como todo chico De 19 años De jugar un equipo importante De ir a un mundial Con la selección ¿Cómo hacés para que eso No te coma la cabeza E ir en un lógico Paso a paso Que necesitas Ir de a poco Ir creciendo Desarrollando tu juego Todavía te estás desarrollando Como jugador ¿Cómo hacés para que Tu cabeza no se adelante A los acontecimientos? Sí, creo que Por mi familia Mi familia siempre Todos los días Me está hablando Que no puedo Que no puedo agrandarme Que tengo que tener Los pies en la cabeza Que tengo que ser humilde Y bueno Por eso es que También Estoy así Por mi familia Por mi mamá Mi papá Me hablan todos los días Que no me puedo creer Más que nadie Porque no soy más que nadie Hay muchos mejores que yo Y bueno Por eso es que también Tengo los pies en la tierra Telasco ¿Por qué se ha demorado El viaje a Italia? ¿Es algo consensuado Con la Sampdoria? ¿Te dieron una fecha Para incorporarte? ¿O prefirieron que tú Siguieras entrenándote En Miami Para luego Llegar con más ritmo? No, no, no Es por el papeleo Claro Por lo de la visa Que me dijiste Tienes razón Por lo de la visa Y tú dices que la semana Que viene ya está lista Ya haría hasta allá Maravilloso Quiero preguntarte Una última cosa Telasco ¿Creciste viendo A qué selección mayor Y quiénes eran tus ídolos En la Binotindo? Porque si bien Obviamente Como te preguntaba Pedro Tienes como espejo A Pirlo Estoy seguro Que alguien del fútbol local También tú admirabas Este Cuando eras chamo Y soñabas con ponerte La camiseta de la mayor Sí, claro Siempre De chamo Voy a Rincón Siempre me gustó Rincón Y bueno Es un sueño Poder tenerlo ahorita En mi nuevo equipo Y en el futuro En un pasado No lejano A Yangel A Yangel Herrera Claro Que es tu compañero todavía Exacto Qué maravilla Y de Sudamérica Porque hablaste de Pirlo Como la referencia futbolística A tu espejo Pero volantes sudamericanos Que tú digas Oiga, a este tipo Le miro cosas Para aprenderle Para sumarle a lo que ya tengo De ahorita De ahorita Ahorita Me gusta mucho Rodrigo de Paul Sí Muy bien Ha crecido muchísimo Futbolísticamente Y tácticamente Es Juan Italia también En Udinese En Udinese Exactamente Buen espejo Buen espejo Y es la misma posición Un volante llegador Claro, claro A mí me parece honestamente Un flash mental Que acaba de decir Que Tomás Rincón Era su referente Y ahora va a compartir Equipo con él Y posiblemente Compartas mucho tiempo Con él Fuera del campo de juego Telasco Por mi parte Felicitarte Y mantén esa mente Bien enfocada Como la tienes ahora Para ser exitoso en Europa El talento está Falta que lo puedas Demostrar dentro de la cancha Muchas gracias Muchas gracias por todo Muchas gracias por estar En el programa Por invitarnos al programa No, gracias a ti Telasco Me contaba Samuel Rodríguez Hace poco que lo vi Que han creado Una familia muy linda En la Sub-20 Imagino que ese Whatsapp De la Sub-20 Debe estar reventado Felicitándote Enviándote mensajes Algún que otro meme Sí, sí Todos mis compañeros Me han escrito Por Instagram Por Whatsapp Felicitándome Por este gran paso Bueno, un abrazo Que va a conducir Todas las tardes En directo Y que mucha gente Me pregunta ¿Por qué no estás En fútbol total? Bueno, por esto Porque desde hace dos años Venimos conduciendo El programa El Juego Que habla de la realidad Del fútbol sudamericano Y que nos permitimos También dialogar Con sus protagonistas Nos atendió Telasco De Miami Espero hayan disfrutado La nota Dejen aquí Revienten la caja De comentarios Y díganme ¿Cómo le va a ir a Telasco En esta primera temporada? ¿Va a poder ser titular? ¿Va a poder quedarse En el primer equipo? ¿Creen que va a estar En el primavera? ¿Lo van a prestar? Revienten la caja De comentarios Los leemos como siempre Nos reencontramos Muy pronto En Ruta Binotinto Cerrada Esta ruta Muy especial Con la nota que hicimos Con Telasco Segoi ¡Chau! ¡Chau!